Soy Juan Miguel del CIC Gómez, profesor de la Universidad de Granada, del Departamento de Economía Financiera y Contabilidad, y me encuentro aquí en San José, en Costa Rica, en la Universidad ULACID, con motivo de un convenio de marco que hemos firmado entre la Universidad de Granada y ULACID, y que nos permite el intercambio de profesores, de investigadores y también de alumnos, con objeto de desarrollar trabajos conjuntos que beneficien a ambas instituciones. El periodo en el cual voy a estar aquí, en la Universidad ULACID, será como tres meses, y desarrollaremos algunos artículos de investigación en el campo de la prevención del lavado de dinero, de la extinción de dominio, y también en el campo de la contaduría, temas de investigación de fraude contable o el papel del auditor con relación a la investigación del fraude en la contabilidad. Espero que sea una estancia fructífera y que podamos colaborar de forma intensa, y sobre todo que nos sirva para iniciar un proceso que nos lleve a intercambiar experiencias por ambos lados. Y desde aquí le invito a que cualquier profesor, alumno o investigador de la Universidad se ponga en contacto conmigo para cambiar impresiones y realizar trabajos conjuntos. Y también invitarlos, como no, a la Universidad de Granada, una ciudad acogedora, donde tenemos una trayectoria cultural muy importante. Y allí los esperamos, para lo que quieran y cuando gusten.